Si creías que debajo del mar sólo había peces, prepárate para quedarte con la boca abierta. Hoy, cosas increíbles que se encontraron en el fondo del mar. La estatua del Cristo del Abismo es como la del Cristo de Corcovado, pero 15 veces más pequeña, situada en el fondo de una valla italiana y esculpida con el bronce fundido de anclas, medallas y otros elementos navales. Vamos, que al final no tiene nada que ver con el Cristo de Corcovado, pero mola. Siguiendo con las estatuas, en Cancún se encuentra el Museo Subacuático de Arte, con unas 470 esculturas. Además de una instalación de lo más curiosa, la obra pretende servir para la regeneración de los arrecifes. En este caso no se descubrieron en el mar, sino que se echaron al mar. Pero espera, tranquilo, antes de que los denuncies ante Greenpeace, tienes que saber que fue por una buena causa, la de proporcionar refugio y hogar a la fauna marina. En las profundidades del lago Kiando, en China, se encuentra no una escultura, ni un museo, ni siquiera un vagón de metro, sino nada menos que una ciudad milenaria de las dinastías Ming y Qing. Asegúrate de que tu cámara de fotos sea sumergible. La expedición que descubrió en 2010 un barco accidentado en pleno mar báltico, no se imaginaba lo que había en su interior. ¿Serían toneladas de oro? ¿El arca de la Alianza? ¿El cofre del hombre muerto? Pues no, botellas de champán. Gracias a las peculiares condiciones en las que se conservaron, se han convertido en el champán más antiguo y cara del mundo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, financió una expedición para encontrar los motores del Apolo 11, la misión que llevó al hombre a la Luna. Finalmente los encontró nada más y nada menos que a 4.267 metros de profundidad. Un pequeño paso para Jeff Bezos. Un gran salto para el gremio de chatarreros. Otra maravilla encontrada en el fondo del mar fue el llamado Mecanismo de Anticitera, considerado como la primera computadora de la historia. Data de nada menos que del siglo I a.C. y no hubo nada que igualar a su complejidad hasta 1.500 años después. Se supone que el tesoro a bordo del San José, un galeón del siglo XVII que fue atacado por piratas, puede ser el más valioso de la historia, unos 5.000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno colombiano, el español y la empresa que lo descubrió no logran ponerse de acuerdo y el oro sigue en el fondo del mar. La ciudad de Jeracleion es sin duda el gran tesoro del mar. Se trata de una ciudad del Antiguo Egipto que se hundió hace 1.200 años como consecuencia de un terremoto. Tiene todo lo que buscas en una ciudad egipcia, pero te puedes ahorrar la crema sola. ¿Y tú? ¿Alguna vez has encontrado algo en el mar? ¿Diciste rico con ello? Cuéntanoslo en los comentarios.